a brindarle a la población un servicio eficiente, obviamente en materia de transporte. Los resultados de los estudios técnicos de impacto urbanos y de vialidad para saber qué tipo de unidades se requieren se darán a conocer este próximo mes de mayo. Y este martes, además de las bajas temperaturas de hasta 7 grados centígrados que se presentaron en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, la presencia de fuertes rachas de viento fueron evidentes.